Renault Trucks, con una clara voluntad de reciclar los camiones al final de su vida útil y de volver a utilizar las piezas de recambio, abre una nueva factoría dedicada a este fin en el corazón de su centro industrial de Lyon. Ubicada cerca del centro logístico, esta planta de 3.000 m2 recibirá camiones Renault Trucks de segunda mano con un gran kilometraje, pero con piezas que pueden volver a utilizar Los camiones Renault Trucks y sus componentes están concebidos para durar más de 1,5 millones de kilómetros. Los camiones Renault Trucks entrarán en la Used Path Factory para ser desguazados. Los componentes previamente identificados, motor, caja de cambios, cabina, depósito, parachoques, deflectores, etc. serán retirados por los operadores para que puedan volver a utilizarse. Una vez extraídas las piezas, se reciclará el resto de los componentes. Los largueros, por ejemplo, se cortarán y se llevarán a una fundición cercana. El metal extraído se utilizará para fabricar un nuevo vehículo. Los componentes que vayan a reutilizarse serán verificados, limpiados y etiquetados con fines de catalogación y trazabilidad. Estas piezas reutilizadas irán seguidamente a los almacenes de piezas de recambio de Renault Trucks situados en las cercanías, al igual que las piezas originales nuevas. A semejanza de las piezas de recambio nuevas, las piezas reutilizadas, comercializadas con el nombre de Used Parts by Renault Trucks, se pondrán a disposición de los concesionarios en el portal de comercio electrónico del fabricante dedicado a las piezas de recambio. Estas piezas contarán con una garantía del fabricante y serán por término medio un 50% o un 60% más baratas que las piezas nuevas.